La llamadita Roberto, en estos precisos momentos se está conociendo la última audiencia del caso Odebrecht donde seis personas están siendo acusadas y en este momento está hablando Andrés Bautista así que en lo que mañana, en el transcurso de esta semana Roberto, vamos a desarrollarle esta información de lo que está sucediendo en este caso, ya en fase final, vamos a esperar que no ocurran en el día de hoy incidentes para que sea pospuesto para mañana o pasado mañana, como de costumbre se da en estos casos así que el caso Odebrecht pica y se extiende todavía aún más, pero ahora mismo está Andrés Bautista Los peleadistas están activos, buenas tardes, ¿por quién sería tu voto? Domínguez Brito ¿Quién? Domínguez Brito Domínguez Brito, cuidado Paola Yo te lo estoy diciendo Cuidado Paola, Domínguez Brito Yo te lo estoy diciendo Mira la gente de Domínguez Brito, mira, Abel Martínez, Margarita o Domínguez Brito Llame usted a ver cuál sería su candidato Mira Vamos a recibir llamada a nombre de la Asociación Duarte que tiene ahora una alianza con el cementerio Fuente de Luz Service Para poder financiar tu estadía permanente Llamadita a nombre de la Asociación Duarte, ¿para qué es tu voto? Buenas Mira, ellos los tres no son santos, pero porque Margarita es una culebra que traicionó Brito, no, no entra, no entra en mi reino, vámonos con Abel Mira, te voy a dar otro dato Uy, Margarita es una culebra Te voy a dar otro dato como ex-peledeísta De los tres De los tres, en la provincia de Duarte, Margarita es la que menos posibilidad tiene O sea, pero entonces tu voto para quién es? Mi voto Te digo para mi voto Llamadita a nombre de Avalon que tiene al cantautor del pueblo, Guasón Brasobán, este próximo 16, mi cumpleaños Yo cumplo el 15 y el 16 con todos los plimplines, con Guasón, la grandota, te hablo Buenas tardes, ¿para quién es tu voto? Buenas Sí, póngalo en pantalla a Abel Martínez, número 1 Abel Martínez, ahí, ahí, vean dónde está, quién está dónde está Abel Martínez 2, Domínguez Brito 1 Llamadita, vamos a recibir llamada, ¿para quién es tu voto? A nombre del Centro Médico Siglo XXI, al hogar de tu salud El que pierda lo vamos a llevar al Centro Médico, a hacerle un doble cardiovascular ¿Tú tienes algo en contra de Margarita? No Por Dios, tengo predispuesta con Margarita ¿Para qué es tu voto? Abel, Margarita, Domínguez Brito, buenas Abel Martínez, yo soy querido Abel, 3 votos, Abel y 1, Domínguez Y 1, Domínguez Anótamelo ahí, anótalo, anótalo ahí Estamos en eso, tranquilo 3 votos, Abel, 1, Margarita Tenemos llamadita a nombre de la estación Texaco del Jaya Miren, Abel Martínez 4 para Abel Señor, esperen que yo pregunte Porque en la estación Texaco del Jaya, miren Si usted es la persona que viaja como yo a diferentes partes de las provincias En República Dominicana y necesita estar pasando por los peajes Miren, una comunidad, compre su paso rápido en cualquiera de las dos estaciones Tanto en la familia Díaz, en los Aguayos, como en la estación Texaco del Jaya Ahí usted encuentra fuichot, lavado, lavado a presión, el combustible, cambio de aceite, express y todos los servicios Vamos con esta última llamada para irnos a la pausa Para que haya tu voto, Abel, Margarita, Domínguez Sí, buenas tardes, le habla a Juan Alvarado desde el instante Hermanas Mirabal Pero una pregunta para ti, hijo de Dios El tele desiste todavía Yo pensaba que se estaba desiste ¡Llévatelo! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Ay, Dios mío! A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí sí hay diversión ¡Llévatelo! 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 ¡Gracias! 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 Bien, ya la parte final, señores, la encuesta se calentó, ¿eh? Se calentó. Cuatro, a ver, no, no, cuatro a una, no, pues son tres. Cuatro. Cuatro a Bélez Martínez. Y una. Uno a Domínguez Brito y cero para Doña Margot. Cuatro a una. Ajá, cuatro a una. Vamos a abrir la línea ya en estos últimos minutos, pero antes, señor director, mis bomberos, ya, yo lo he adoptado, mis bomberos cuentan conmigo, y me voy a dejar hallar hasta que se les resuelva. Tanto el ministro del Interior Policía, el mismo presidente de la República, estuve, que quería participar, pero estaba fuera del país, de la Liga, que estuvo allá el presidente de la Liga Municipal, y los bomberos no mencionaron nada. Vamos a ver qué dice este Grupo Populares, que visitó a los bomberos de San Francisco y de Macorís, que todavía están sin seguro médico y ganando un sueldo cebolla de seis mil, seis mil y pico de pesos. Escuchemos. El día de hoy, la coalición de izquierda de San Francisco de Macorís, conformada por varias organizaciones revolucionarias de nuestro municipio, hemos querido presentarnos al cuartel de bomberos de San Francisco de Macorís, para decir a los trabajadores olvidados de nuestro municipio, y quiero decir que del país, aquellos que a cada instante exponen su vida para salvar vidas y salvar propiedades, son los olvidados económicamente, políticamente y socialmente. y queremos decirles desde la coalición revolucionaria de San Francisco de Macorís, que cuenten con nuestro respaldo y con nuestro apoyo. Y a partir del día de hoy, se inician acciones y jornadas que tienen que ver con el apoyo, por las demandas necesarias y justas que merecen los trabajadores del cuartel de bomberos de San Francisco de Macorís. No es posible que los trabajadores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís... Eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde está el Falpo? ¿Dónde está el colectivo de luchas populares? ¿Dónde están? Atención Raúl Monegro. Odilín Morel. Odilín Morel. Vayan a hacer huelga ahí, apoyar a hacer huelga pacífica. Yoel. Con cartelones. Cero tiraderas de piedra. Yoel Martínez, Roberto. Yoel Martínez. ¿Dónde están el Departamento de Apoyo Empresarial, los empresarios de la provincia de San Francisco de Macorís que no salen a auxilio de nuestros bomberos? ¿Dónde están? Es ahora que hay que salir. 6.600 pesos. No tienen seguro médico y se lo está llevando. Ustedes saben quién. De por Dios. Vamos a dejar y nos vamos a quedar sin bomberos. En la ciudad de El Jaya. Se van a quedar sin bomberos. Ojalá que esos bomberos. Ojalá ellos tengan el dinero para nombrarlo a todos y pagarles el sueldo mínimo. ¿Verdad? Que son 12 mil y pico de pesos. El doble. De 6 a 12. De por Dios. A los empresarios. A los empresarios. ¿Dónde están? De Apoyo Empresarial. Del cual yo pertenezco. Y yo como miembro de Apoyo Empresarial estoy apoyando desde mi plataforma. Desde esta plataforma. A nuestro bombero. Y voy a seguir luchando. Porque eso es una rastrería de las autoridades. Que esos bomberos todavía estén. Y que por un sistema de SENASA ganó a Abel Martínez. Ganó a Abel Martínez. Señores, hemos llegado a la paz. ¿Estás muy contenta? No, no, espérate. Espérate. Ella votó por Abel y usted. ¿Por qué no votó? No, yo votaría por Domínguez Brito. A sinceridad. Si fuera yo del PLN. Por Domínguez Brito. Por un tema de sentimientos. Señores, me llamaba. No, espérate. Faltan dos minutos el programa. Pero de por Dios. ¿Y cómo? Vamos a recibir tres llamaditas más. Vamos a ver. Tres llamaditas. No, faltan tres.